Si yo empiezo en Medellín, yo empiezo estudiando música realmente, mi madre es música y de pronto descubro a los 5 años, hay un casting en Medellín para la inauguración del teatro más grande que tiene Medellín que se llama el Teatro Metropolitano y hacen un casting para elegir un personaje que se llamaba Pedro de Pedro y el Lobo, una historia famosísima interpretada por la Filarmónica de Colombia y resulta que me gano ese casting, entonces desde los 5 años yo empiezo en este mundo de la actuación y me gustó y entonces ya no salía de la universidad desde muy niño, yo me volaba del colegio para irme a las clases de la universidad y de ahí me gano una beca y me voy a hacer la maestría en dirección en Cuba en el Instituto Superior de Artes de La Habana, Cuba y cuando regreso recibo ofertas de trabajo acá en Bogotá no es capaz de hacer eso, no es capaz, no es capaz para nada lo que yo te quiero explicar es que quiero que usted se acueste con mi marido surge una necesidad realmente de encontrar, capturar espacios nuevos que le permitan al pueblo colombiano o internacionalmente también, encontrar un espacio diferente al ir a una sala de teatro básicamente ese fue el origen, lo que me llevó a escribir este formato de obra que es una comedia porque sabemos que nuestra sociedad está pues tan estresada así con un ritmo tan acelerado, la gente busca los fines de semana de pronto desestresarse un poco pero prefieren muchas veces la rumba a ir a ver teatro, esa es la realidad de lo que vimos entonces lo que pensamos es, ok, como no hacemos que la gente vaya donde nosotros estemos presentando sino que nosotros vamos donde la gente está y creamos un formato exclusivo hecho pensando en bares y discotecas ¿a qué me refiero? que es una comedia picante, ligera, no ramplona es muy importante decirlo, no es una comedia llena de vulgaridades sino que es una comedia, es un bodevil, o sea es una comedia basada en los equívocos pero que se puede hacer con los mismos objetos y elementos que existen en las discotecas y los bares yo la conozco a ella en un taller que ella va a hacer conmigo, yo dicto talleres de actuación entonces ella entra al taller y yo digo, ok, esta niña es mucho más de lo que uno ha visto detrás de la pantalla del reality entonces ella reunía como esas condiciones de no solamente de mujer hermosa y bella y de un cuerpo excelente, sino de talento también para la comedia y la actuación son Rodríguez, maravilloso, yo creo que es una de las personas que todos los montajes traen cosas nuevas y experiencias nuevas para la vida de uno para mí es gratísimo haber encontrado a esta mujer tan talentosa yo no la conocía, nosotros hicimos un casting para uno de los personajes de la obra y ella llegó a ese casting que necesitábamos que la persona o la actriz que estuviera con nosotros tuviera una virtud que es el baile porque dentro de la obra hay un baile erótico que tiene este personaje que interpreta a Sonner que se llama Soraya en la obra y Sonner nos capturó nos capturó apenas la vimos, pues es una mujer demasiado sensual con una experiencia en el baile pues impresionante Carlos Martínez, pues imagínate, es un personaje que lleva más de 15 años en la televisión colombiana todos los fines de semana lo vemos en la pantalla tiene personajes, no solamente el besucón, sino que tiene otro tipo de personajes cuando a mí me ofrecen escribir esta obra o me dan la idea de escribir una obra con este formato del que les estoy hablando inmediatamente pienso en él pienso en él porque para uno hacer buena comedia necesita buenos comediantes Hola amigos de Voxmove no se vayan a perder nadie sabe para quien trabaja en la comedia de moda que es donde se van a de la risa nos pueden contactar para contrataciones en el siguiente teléfono 314-362-8687 y sabes que aún no sé digno que yo a ti te quiero conmigo vengo quiero perder tu veneno y que es tarde de suerte No se vayan a perder tu veneno y que es tarde de suerte ¡Gracias!